El siguiente programa es una realización de la Cooperativa Financiera John F. Kennedy. ¿Qué tal? Gracias por su compañía. Bienvenidos a Vida Cooperativa. El abstencionismo es nuestro tema de hoy. Es uno de los fenómenos políticos más comunes en los últimos años, en tiempos de elecciones. Nos vamos a ir a la pausa y al regreso revisaremos algunas de las principales causas y consecuencias que este fenómeno tiene en nuestra democracia. El abstencionismo, un fenómeno que afecta a la democracia. Yo creo que el abstencionismo, y no es un secreto para nadie, es muy fuerte en Colombia. Creo que eso tiene varias razones. Una de las razones por las que el abstencionismo es tan fuerte en el país tiene que ver inicialmente con que no venimos de una herencia asociada a la participación en democracia. Y eso a su vez tiene que ver con que, por un lado, las instituciones no han hecho muy bien ese trabajo, como la labor de integrar a la ciudadanía a que participe en la toma de decisiones, pero por otro lado, tampoco hemos tenido la formación suficiente como la voluntad, las ganas de querer hacer ese ejercicio. Sin embargo, sigo creyendo que es también como una tarea de la institucionalidad, de institucionalidad entendiendo como institución el Estado, la universidad, la familia misma, muchas instituciones en general. Es una tarea pendiente el incentivar la participación. Otra razón para el abstencionismo tiene que ver con que las personas tienen claro, en muchos casos, que la participación no va a significar cambios directos en su vida. Por ejemplo, muchas personas votan a las presidenciales con la esperanza de que quede un candidato, pero no creen que ese candidato por el que vaya a votar vaya a cambiar estructuralmente las condiciones de violencia, por ejemplo, del país, o las condiciones de pobreza, la falta de educación, los problemas estructurales. Y siento que muchas personas ya, digamos, en ese ejercicio de estar cansadas de cómo funciona la democracia, de que no se sienten representadas, deciden no votar. Y que hay que decirlo también, digamos, en una democracia como la colombiana, es muy difícil recuperar la confianza de los ciudadanos en términos de votación. Muchas personas están casi que seguras de que eso no va a cambiar ningunas condiciones. Entonces el abstencionismo es, diría yo, multifactorial. Y bueno, también creo que por último, y no menos importante, porque las actuales campañas en términos de participación, no solo las de elecciones, sino de campañas políticas para incentivar a las personas, por ejemplo, a que se metan en programas de presupuesto participativo, en que intenten participar, si no están bien diseñadas, creería yo, como ejercicio de marketing político. Son poco atractivas, no llaman a un público objetivo. Sí, como que parece que no pudieran agarrar a la gente. Y cualquier, cualquier democracia que en la actualidad aspire a la participación, debe crear un buen ejercicio de comunicaciones. Si no lo hace, pues está perdida. Ustedes visiten nuestra página web, también nuestro canal en YouTube. Y nos vemos mañana con más, aquí en Vida Cooperativa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!